... ...lo que queremos es sacar del centro de salud, que no está en el mejor de las ubicaciones, porque este edificio tiene sus vetos de carácter patrimonial cultural para modificar estancias y para... ...no se puede hacer aquí cualquier cosa y por eso vamos a sacar ese centro de salud que está ahí ahora mismo ubicado en combinación con la consejería, justo al lado, en el mismo recinto, precisamente para que conserve el entorno y sobre todo porque las necesidades ahora mismo de la prestación sanitaria requieren otros condicionantes más actualizados y por supuesto lugares más habilitados para eso, que estas salas grandes, estas infraestructuras o estas dependencias que tiene el hospital, sobre todo en la planta baja, donde no tiene solución determinadas cuestiones por el tipo de edificio que es y por eso no lo vamos a sacar de ahí. Había unos módulos que ya el ayuntamiento recuperó gran parte con la escuela, taller y demás, unos módulos posteriores que eran los módulos para los enfermos contagiosos, incluso las personas, los silicosos y la gente que venía de las minas y demás, pues tenían unos módulos para evitar el contagio en la parte de atrás del recinto del hospital, de lo que es el solar del hospital y que eso se puede utilizar además de ese edificio que tenemos ahí. Bueno, esperamos que para el año que viene ya exista una primera aportación económica, una primera partida económica para que en un plazo de un par de años, máximo tres, yo entiendo que la Junta de Andalucía ahora mismo no pueda hacer la inversión de golpe, pero que dispongamos ya de un centro de salud ya ubicado fuera de las instalaciones.